hola teletes que tal esten aqui estamos en un nuevo video ahora pues volvemos a buscar esto que en minecraft y bueno en una nueva version y bueno como pueden ver en la version 15 hay cosas nuevas como caballos que les voy a mostrar ahora mismo etiquetas todo eso hay tienda donde podemos comprar pasta texturas el que mas me gusta es 5.448 dolares ojalá tuviera dolares nos ponemos aqui y vamos a jugar un mundo para que ustedes vean vamos a jugar en fantasy world LOL no veo nada no veo nada no veo nada ahora si ahora si voy a salir voy a salir un momento hay logros hay logros fantasy world eh no creativo hacer infinito siempre día fantasy world creativo vamos a ver vamos a ver eh manzanas estoy ocupado lo alimentamos montamos 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 bruno 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 no te vayas bruno se suicida bruno se suicida se suicida bruno se suicida se suicida como sea bruno ok ok y la etiqueta bruno 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 ok bruno 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 joder estamos aquí el yunque a ver aquí esta la etiqueta bruno vamos a investigar ahora si un caballo bruno 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 ahí esta y la etiqueta la tenemos aquí con el nombre de bruno bruno el bolso bruno nombre bruno que yo se aquí ponemos a bruno bruno y vamos a generar un caballo que es un caballo que está super negro no me gusta toma este caballo siguiente matador de caballos ay que chiquito muerto no dejamos crecer a nadie ahí está otro chiquito madre mía bruno bruno pero bueno joder otro bruno adiós bruno 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 te mata a tu esposa no importa aquí está liste vamos a investigarlo nos montamos nos montamos nos montamos nos montamos todavía no me quiere nos montamos ahora si nos quiere que me cago que me cago en todo esto es duro 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 eso es duro su tía lo alimentamos alimentate 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 no está duro muerto ¡Bruno! Bruno, me diste miedo Bruno ¡Bruno! Come, come mi queridito Bruno Bruno, ¿cómo estás de vida? ¡Joder, Bruno! Joder, Bruno, estás tocado Ok, Bruno Come ¿Cómo estás? Ok, está bien Está bien, está enterito de vida ¡Caballo! Me sale uno chiquito Creo que no está chiquito, ¿no? Lo inventamos Lo inventamos Sí Lo montamos ¡Ay, ay, ay! ¡No te me suicides! ¡Montura! ¡Montura! Está domesticado, creo No está Quiere más comida, ¿verdad? Es que Lo inventamos Lo subimos Lo abrimos No se puede abrir Está domesticado No me quieres No me quieres Joder ¡Vámonos! Ahora le voy a quedar más comida Ok, ponemos esto por acá Lo levantamos ¡Ay, ay, ay! ¡No te me acuerdas! Lo abrimos ¡Vamos! Ahora sí que sí ¿Le voy a poner el nombre? No, no le voy a poner el nombre a este Porque esto no es Max 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 Maximus Mi caballo es blanco Y se llama Maximus Ok ¡Wiii! ¡Vamos! Esto lo voy a dejar aquí Así el nombre lo voy a dejar aquí Que coma Come Y voy a ir donde Bruno Y lo voy a dejar aquí abajo también Le levantamos Y vamos donde Bruno ¡Bruno! Bruno, ven conmigo Creo que el nombre más correspondido para un burro de Bruno, ¿no? Voy allá ¡Wiii! ¡Vamos, Bruno! ¡No te me acuerdas! ¡Vamos! Alimentate, Bruno Alimentate Alimentamos Y listo Bueno, pues Oye, joder Este caballo ¿Qué? Vamos Aquí dejamos a Bruno Y vamos a ir al caballo sin nombre Ok Aquí vamos a dejar este play ¿Vos vieron, Lobito? Ah, no Ya no lo he vestido ¿Verdad? ¿Lobito? ¿Estás sentado o no? Hueso Hueso Tal vez algo cambió No, no estaba masticado Voy a masticarlo No, ya estoy No, feo Yo me quedo con Bruno y mi caballito Ok, hasta aquí vamos a dar este play Espero que les haya gustado Ya saben, no tengo dinero Para comprar el pack de texturas Y seguramente Mis caballitos Y mis caballitos Y Bruno Este no está masticado Pero no importa Así que nada más que soy el caballero Y nos vemos en el próximo play Adiós No, ya está masticado No, ya está masticado Gracias.